boom familia muy buenas de rally campeonato estamos en el campeonato de aficionados y la posición actual dentro de los años 80 es el tercer puesto vale llevamos el tercer puesto después de una carrera bueno decente y la segunda que fue el anterior gameplay la de nieve desastrosa vale a más no poder desastrosa brutal vale vamos a cambiar el diseño a ver si el problema era ese cosa que estoy seguro que no pero bueno me tengo que apoyar en algo vale estamos frente a seis nuevas etapas en esta ocasión en gales y nos enfrentamos a 63% de grava media 37% de grava ligera así que como no nos da miedo nada accedemos a la etapa con un nuevo diseño fíjate esto lo podía haber hecho en el alpine y podíamos haber cambiado el diseño también por verlo espero que se porte mejor en grava que es nieve derecha 6 para derecha 4 loma para ojo derecha 5 sobre loma salto quizá puerta orquilla izquierda loma 60 hemos perdido ahí molto molto tiempo molto molto tiempo pero bueno loma y loma y loma abajo y loma y loma y loma y loma y loma dentro por baden para derecha 6 larga sobre loma hombre aquí si es cierto que se nota que agarra más aquí que es verdad que hay mucha mucho porcentaje de grava media para izquierda 6 sobre loma 60 izquierda 5 sobre loma 60 para derecha 6 80 sigue a la derecha sobre salto 100 ojo sigue al centro salto para derecha el primero irá con ruedas de pincho vale izquierda 6 dentro loma 100 ya nos ha sacado 3 segundos bueno ahí nos ha sacado 3 segundos que son los 3 segundos que hemos perdido en la primera sesión de la etapa ojo loma seguido tengo que tener cuidado voy muy lanzado tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado porque voy muy lanzado loma 60 que bonita eh que bonita se ha colocado va de loma va de loma y ojo sigue a la derecha sobre loma postes izquierda 3 larga por postes se abre vale sigue a la derecha sobre loma pasa cruce ojo 100 abajo pasa cruce horquilla derecha abierta pasa cruce horquilla derecha abierta cuidado barru 80 como acelere demasiado tío izquierda 6 60 cuidado izquierda 6 joder venga 13 segundos derecha 6 80 ojo cuidado izquierda 6 loma para derecha 3 larga no te deje 60 bota 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 mi coche ojo derecha 6 dentro loma es que claro sabéis por qué no me pasaba todo esto con el alpine porque el alpine al tener menos potencia no se iba tanto entonces en el momento que aprendí a cogerle un poco el tema de la dirección trasera y tal más o menos me hice con el coche este como tiene mucha más potencia y el curvo acelerar con este coche es muy diferente a acelerar con el alpine para derecha 6 creo que los tiros pueden ir un poco por ahí cuidado loma para derecha 1 larga adentro sube sube 60 loma izquierda 6 derecha 5 media larga por badén 100 26 segundos izquierda 5 media larga dentro 170 sobre loma sube 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 ojo loma para izquierda 5 derecha 4 larga madre mía sobre el h150 derecha 6 izquierda 6 derecha 5 larga sigue a la derecha sobre el loma 60 y esta quiero recordar que no era la parte difícil de Gales hay otra parte hay otra parte conforme vayamos subiendo el puerto de montaña este nos van a meter distinto tipo de grava para abajo izquierda 4 para derecha 4 medio larga para izquierda 6 para derecha 6 izquierda 6 salto a meta me importa yo lo pongo a dos ruedas sin ningún tipo de problema este coche me pasa a mi que me ha salido caro lo tengo que decir parece que me ha salido caro el cabrón venga segunda la segunda es tenemos grava ligera 62% grava media 38% lo que quiero decir es que esta etapa es más deslizante que la anterior vale wow 5 4 3 2 1 uff que feo eres por dentro 60 sobre el loma izquierda 6 y derecha 6 100 izquierda 6 y derecha 5 voy a ir lento voy a intentar toda la carrera ir lento a ver si consigo mejores resultados sigue a la derecha sobre el loma 150 por Babel derecha 6 150 a ver lento no quiero decir como un caracol pero más suave vale más suave porque antes arriesgo demasiado sigue a la derecha sobre el loma 80 sigue a la izquierda sobre el loma 80 sobre el loma derecha 6 y loma salto quizás 150 siap os acordáis que había dicho que iba a ir lento izquierda 6 derecha 6 base izquierda 5 trontos por fuera 130 20 segundazos derecha 5 dentro derecha 6 sigue 80 derecha 5 sigue sobre el loma derecha 6 sobre el loma para derecha 3 larga derecha 4 no atajes para ojo derecha 4 larga troncos no atajes 60 derecha 5 sobresalto derecha 6 para ojo izquierda 5 puerta izquierda no larga para horquilla derecha me salta bajarme y empujar vaya ese palo era como un tronco ojo sigue a la derecha sobre el loma cruza postes izquierda 6 cruza postes salto 60 loma badén derecha 3 me puedes dar mas datos por favor izquierda 6 60 sobre el loma izquierda 4 medio larga para derecha 1 larga no atajes 100 que no atajo amigo que no atajo ojo derecha 6 loma salta costa izquierda 4 larga sobre el loma aquí vamos a tener cuidado porque hay muchos arbolitos izquierda 4 sigue 80 dentro y loma para derecha 2 80 se cierra 1 y se abre por postes agradezco las indicaciones del compi pero me tiene en la cabeza localismo de la grama para izquierda 6 salto quizá salto y sigue la derecha sobre el salto 100 salto quizá cruza puerta salto quizá ojo salto quizá para izquierda 4 ojo salto quizá ojo salto quizá ojo salto quizá larga se cierra 1 sigue la derecha sobre el loma 80 por badén loma derecha 6 medio larga menos mal que hay curvas que si que me salen bonitas 150 sobre el loma bache ojo sigue la izquierda sobre el loma ¿me podéis explicar con que? tropezado 6 60 derecha 6 por badén sigue la derecha sobre el loma 150 sigue la derecha sobre el loma si larga por postes pesadilla y puerta 80 puerta izquierda 4 dentro para derecha 5 medio larga 80 por badén y puerta derecha 6 100 sobre gran loma salto quizá porquilla izquierda 100 que no tengo que recuperar el vehículo tío joder porque saco una rueda del trazado recuperar el vehículo en serio quieres que te metamos 15 segundos más porque solo llevas 28 joder tengo que decir en mi defensa que que este juego yo ya había leído que era muy difícil vale esto ya fuera de coña en serio de pipa a mí hablando entre tú y yo es verdad que este juego dicen que es muy muy difícil vale entonces a lo mejor el principio si es cierto que te lo ponen un poquito más sabes te dan el calzador y pero joder mira aquí tenemos el 70% y graba media el otro 30% restante se divide en 18 de graba ligera y el 12 de graba pesada vale 4 3 2 1 va derecha 4 larga 60 sobre baches cortando inyección que sale el de cerro para abajo izquierda 6 pasa cruce izquierda 3 cruza puerta agua agua que viene la poli ah esto es agua para izquierda 6 sobresalto para ojo izquierda 3 sigue sobresalto si voy a 20 por hora pero él salta como si fuera súper rápido para izquierda cerrada poste dentro 60 como si fuera tu fasto furious me he parado ahí a saludar a la gente en realidad parece que hay más agua si aquí parece un charquito de nada pero si que es verdad que el coche pega un frenazo osea con el mando en la mano te das cuenta de eso para derecha 6 para derecha 6 sigue el centro sobre loma para derecha 6 130 cuidado loma para derecha cerrada que pasa como que he hecho uno en verde tío no lo entiendo estaré enfermo ah mira ya está ya está no os preocupéis ahora ya hay sanción de 12 segundos y ya el siguiente no lo hago en verde ni queriendo para izquierda 6 sigue 130 sobre baches sotabón dentro para uno que hago en verde y mirad la liada que estoy metiendo ahora en la siguiente en la siguiente parte izquierda 5 dentro para derecha 3 sobre loma bueno la siguiente la tenemos en rojo ¿vale? porque la cagada que he hecho ahí ha sido monumental todavía nos quedarían 3 coronos más dentro de esta misma etapa derecha 6 para izquierda 3 se cierra 2 pasa cruce a pique de volcarlo para derecha 6 60 en serio esta mierda tío de verdad es que o lo cruzo pero me sale muy mal cuidado derecha 6 sobre salto 60 derecha 6 sobre loma pasa cruce para abajo izquierda 6 loma y bache derecha 2 larga socavón dentro para ojo derecha 3 para ojo por el fallo por el fallo que hemos cometido atrás joder la primera tan bien y la segunda tan bien izquierda 3 sobre loma seguido de horquilla izquierda derecha 4 larga ¿os importa que me meta yo por el campo? vale gracias la valla para otro vale para ojo derecha 3 se cierra para escuadra izquierda para derecha 6 pasa cruce para derecha 4 sobre lomas estrecha sigue dentro venga 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 izquierda 5 derecha 5 sigue dentro izquierda 2 derecha 6 para izquierda 6 para izquierda 6 para derecha 3 larga para izquierda 3 media salto de 3 segundos tío no me jodas coño que se no iba tan mal para derecha 4 60 derecha 6 cuidado izquierda 6 sobre loma 180 después de la derecha derecha 6 menos mal menos mal menos mal que en la posición de campeonato vamos los cuartos para izquierda 4 medio larga dentro por favor quiero otros 13 segundos vale para izquierda 3 dentro lo repartiré luego para una rifa en los minutos porque vamos para la izquierda oye en serio no me jodas coño derecha 1 no atajes para izquierda 6 para derecha 3 para izquierda 2 largas se abre 100 no atajes tirado de troncos derecha 5 80 por badén derecha 3 sobre loma 60 sigue la izquierda sobre loma derecha 4 no atajes 60 izquierda 6 largas No sé, pero sigo diciendo que el problema viene porque el corre mucho, tío, no sé. Creo que si fuese más suave, lo haría mejor. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero es que se va demasiado, coño, este puto coche de mierda. Los séptimos en la carrera. Los quintos en la clasificatoria. Vale. A todo esto el coche lo estoy reventando literalmente, ¿vale? 60 grava media, 40 grava ligera. Estas son las peores, ¿sabéis? Porque me vengo arriba con el tema de que... Ah, bueno, es grava media, es grava media. Entonces me vengo arriba y aquí es donde suelo yo meter la... Ah, de noche además. Tres, dos, uno, dos. 40 derecha, dos, se cierra una baja. Para izquierda, cuatro, sigue a escuadra izquierda, 60. Sigue a la derecha sobre loma corta. Para izquierda, dos, se cierra uno. Para derecha, cuatro, larga. Voy a ir suave, ¿eh? Lo siento, de verdad, tío. Para izquierda, seis. Voy a ir suave porque soy capaz de reventar las luces. Para izquierda, cuatro, sigue sobre lomas. Para izquierda, tres, larga, 60. Izquierda, seis, sobre loma. Echa dos, larga, no atajes. Para izquierda, tres, larga. Y derecha, cuatro, sobre loma. Izquierda, seis, sobre loma, salto quizá. Derecha, tres, larga, 60. Ojo, izquierda, cuatro, sigue a la derecha sobre el gran salto. Para izquierda, tres, la carretera, la carretera estrecha. Derecha, seis. Para izquierda, cinco, sigue a la derecha sobre loma. Izquierda, cinco, sigue a la derecha sobre loma. La carretera estrecha, de noche, grava. No sé, tío. Derecha, cinco, larga, sigue a la derecha sobre loma. Podrían haber tirado troncos, literalmente, al suelo. No sé. Si lo que querían era putear. Izquierda, cuatro, sobre larga. Es como lo de correr de noche. La necesidad de correr de noche, ¿por qué? Porque no se puede esperar a que sea de día. Porque hay que correr de noche, pregunto. A ver si fueran carreras callejeras, no sé, quizás lo entenderían. Pero vamos, son carreras de rally. Que ni la peña debe estar disfrutando tanto la visión no sepciona. Y la derecha, seis, sobre loma, salto, quizás. Hostia. Para izquierda, cinco, larga, no atajes, 40. Izquierda, seis, larga, sobre loma. Y loma, para derecha, seis, larga. Para izquierda, cinco, larga, sigue a la derecha sobre el salto. Para derecha, seis, izquierda, seis, 200. Izquierda, cinco, para abajo, derecha, cuatro, sobre el salto, troncos por fuera. Troncos por fuera, ¿eh? Ahora es cuando vemos los troncos por fuera, ¿eh? No te lo pierdas. Izquierda, seis, para derecha, tres, larga, sigue al centro. Troncos por fuera. Izquierda, seis, para derecha, seis, izquierda, seis. Ahora sí, ahora me ha avisado trocos por fuera, más cerca, tío, pero antes. 40, escuadra izquierda. 25 segundos, ¿eh? Para derecha, cinco, sigue 130, horquilla derecha. Para izquierda, seis, 60. Ojo izquierdo, tres, mal peralte, no atajes. Mal peralte. Para derecha, seis, sobre el drama, derecha, uno. Para derecha, seis, sobre el drama, derecha, uno. Sigue a la izquierda, pasa, cruce, loma. Derecha, seis, medio, larga. Izquierda, cuatro, larga, sobre loma. Y derecha, seis, sigue 100. Casi me paso, ¿eh? Izquierda, cinco, para ojo. Derecha, dos, se cierra, uno. Nada, yo a mi ritmo, ¿qué coño? Derecha, sobre el drama, izquierda, seis, 60. Ya ves. Fijaros, aquí sin penalizarnos, hemos metido 28 segundos, ¿eh? Sin necesidad de penalizarnos. Bueno, nos han penalizado en algún que otro momento, pero quiero decir, he ido suave. Vamos los quintos, tío. Vamos los quintos. Ahora sí que estamos empezando a bajar, ¿eh? Porque estamos haciendo muchas etapas en puestos inferiores al tercero, ¿sabéis? 70 de grava media, 13 de grava pesada, 17 de grava ligera. El tiempo está nublado y nos lo vamos a encontrar de noche, de día. 4, 3, 2, 1, 2, 1, Ojo, izquierda, 4, troncos, loma. Izquierda, 5, se cierra, 4, sobre el loma. Troncos en salida. Pues va a ser verdad. Que juego era difícil. Izquierda, 6, para derecha, 2, se cierra, 1. No atajes. Izquierda, 5, para derecha, 6. Para derecha, 4, se cierra, 3. Vaya, vaya, este tramo es totalmente serpenteante, ¿eh? Loma, para izquierda, 5, larga, sobre el loma, derecha, 1. El caso, me habéis visto que no lo he trazado mal, ¿no? Bueno, pues seguro que lo he trazado lento, tío. Ojo, izquierda, 5, para escuadra, izquierda, no atajes. Derecha, 6, izquierda, 6. Vale, esta escuadra la había visto, la he cogido... No sé, desde mi punto de vista la he cogido bien y tal. Para izquierda, 4, loma y derecha, 3. ¡Hostia, verde, tío! Para izquierda, 3. No creo. Para derecha, 5, para izquierda, 5. Voy a intentar mantener verde, tío. Me había concentrado, ¿eh? Para izquierda, 5. Derecha, 6, para ojo. Vaya, vio que frena un tajo. 5, sobre el loma, 80, pasacruces, cuadra derecha. Ahora mismo estamos... ...deshaciendo. Lo que hemos hecho, ¿vale? Izquierda, 3, medio larga, pasacruces. Para derecha, 5, larga, no atajes. Me da impresión de que ese tramo lo hemos hecho muy lento, ¿eh? No sé, es una impresión. Y ojo, izquierda, 4, larga, sobre el lomas, para horquilla derecha. Para izquierda, 4, sigue 100, no atajes. Toma horquillaza, chaval. Que me he trazado ahí. Para quedarse loco, ¿eh? Sigue la izquierda, sobre el loma. Izquierda, 6, 40. Izquierda, 3. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Derecha, 6, izquierda. Pasa, cruce. Ya nos saca 8 micras de décima. Pero bueno, ya nos han pasado, tío. Salto, 130. Abajo, sigue la derecha, sobre el salto, para cruce. Frame, izquierda, 6, para horquilla, abierta, derecha. Cuando me dan tantísima información, me vuelvo to loco. Cuando me dan tanta información es que no sé bien para dónde ir, ¿sabes? Venga. Así, ya, mete la pata, como yo quería. Aquí hemos perdido un montón de tiempo, ¿eh? Izquierda, 4, cerrada, no atajes. Para derecha, 6, media larga, 60. Ojo, derecha, 5, larga. Para horquilla, izquierda. 80. ¡Ya! Toma horquillaza. Sigue la izquierda, sobre el loma. Sigue al centro, sobre el loma. Uf, vaya horquillaza, ¿eh? Derecha, 5, larga, pasa, cruce. Mira, no hay en segundo, ¿veis? El tiempazo que hemos perdido, tío, ¿eh? Cuando me he pasado en la curva aquella. Ojo, frena, 80, sobre el loma. Derecha, 5, cruza, puente, agua. Ojo, sigue al centro, sobre el salto, 100. Abajo, frena, giro derecha, cerrado. Dios, es que me dan una serie de datos que... Para izquierda, 1, larga. Se abre a 2, larga. Venga. Tres cuartos de hora. 60, ojo, derecha, 4, sobre el gran salto. Derecha, 6, sobre el gran salto, baja, 40. Derecha, 3, agua. Derecha, 2, cruza, puerta. Se abre, pasa, cruce. 60, pasa, cruce. Tres, paso, cruce. Izquierda, 5, sobre el loma. Pared, derecha, 6, larga. 60, meta. Ah, ya hemos llegado, coño. Bueno, aquí nos han sacado solo 12 segundos, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo hemos estado haciendo las carreras, ahora creo que hemos ido increchando. De hecho, fijaros, los terceros. Y en la posición de prueba, los terceros también. Genial, ya estamos recuperando, ¿eh? Es lo bueno. Perdemos, ganamos, perdemos, ganamos. Pero al final, ¿veis? Posición actual, los terceros. Ahora me está costando sudores, ¿eh? Mantener el tercer puesto. Esto es 62% grava media, 38% grava ligera. Estaríamos ya en la primera etapa que corrimos al principio. Tres, dos, uno, uno. Pues ahora llegamos desde donde partimos, ¿vale? 40 al loma derecha, 5. Y derecha, 5, dentro. Y así la hacemos medio, ¿qué? Para izquierda, 4. Nos quedamos con la tercera posición. Para izquierda, 5, medio, larga. Para izquierda, 1, larga. Es con la misma que empezamos, así que mitad mal, ¿eh? Se abre el duro, 350. Para, sigue a la derecha, sobre el loma. Y izquierda, 6, sigue a la izquierda, sobre el loma. Para izquierda, 5, sigue a la derecha. Derecha, 6. Izquierda, 6, 130, sobre dos lomas. Ya os digo, voy. Para izquierda, 4, larga, sobre base. ¿Apretando un pelín? Pero suave, tío, suave porque... Derecha, 6, sobre el loma, 200. Porque quiero pole, ¿sabéis? Sobre el loma, larga. Quiero esa tercera posición rica, rica. Derecha, 5, abajo, 100 por Badén. Izquierda, 5, dentro, por Badén. Derecha, 6, sobre el loma. Vale. Izquierda, 4, larga, por Badén. Tira, 4 segundos, ¿eh? Sigue a la derecha, sobre el loma. Eso es el primero, ¿eh? El primero ha hecho 4 segundos más rápida esa etapa, tío. Derecha, 6, loma. Es que es lo que yo digo, 4 segundos es mucho, ¿eh? Porque a mí me dice que le ha hecho un segundo y medio. Bueno, un segundo y medio vale, tío. Pero bueno, un segundo y medio, poliga. Bueno, un segundo y medio, es una locura. Quizá 80. Este pobre dando mi información y yo pasando de él, pero... Derecha, 6, larga, derecha, 4, loma. Que come mierda, ¿eh? Para izquierda, 6, dentro, 60. Loma, para izquierda, 2, larga, no atajos. Vale, larga, no atajo. Loma, derecha, 6, medio, larga, izquierda, 6. Derecha, 6, 80. Ojo, derecha, 6, 60. Horquilla abierta, izquierda. Sí. 8 segundos. 100, arriba, pasacruce. Me ha doblado. O sea, si el tramo anterior me había sacado 4, ahora me ha sacado otros 4. Y así va el primero. Izquierda, 6, 60. Derecha, 6, se cierra a 3, por postes. Badén, postes, izquierda, 6, sobre loma. Ojo, loma, derecha, 6. Bueno, sacarle 8 segundos al primero. Es buena posición, ¿eh? 5, 6, 4, tronco, fuera, 60. Así que realmente yo estoy haciendo una carrera buena. Ojo, loma, seguida, horquilla abierta, derecha. Dios, hijo de puta, no te calles, ¿eh? 60. Horquilla abierta, dicho el cual. Izquierda, 5, larga. No, tío, no. Ahí he perdido ya. Puta rabia me da cuando me pasan esas cosas, de verdad. Ojo, loma, seguida, izquierda, 2, larga, engañosa. Izquierda, 5, larga, dentro, 120, sobre loma. Derecha, 6, dentro, 80. Izquierda, 5, larga, dentro, 80. Izquierda, 5, larga, dentro, 130, salto quizá. 9 segundos. Ah, mira, pues 9 segundos y nosotros hemos tenido un fallo. Pues él también ha tenido que tener algún fallo, ¿eh? Él ha tenido que, el que va primero se ha tenido que quedar en alguna bomba también encallado. Porque si nosotros hemos perdido tiempo también. Ojo, frena, loma, abajo, seguida, horquilla, derecha. Izquierda, 6. Vale. Izquierda, 3, larga, por Badén, dentro. Izquierda, 6, ojo, loma, y abajo, seguida, horquilla, abierta, derecha. ¡Dios! Puerta. Casi metemos ahí la pata, pero que flipas, ¿eh? Y además es la última etapa, tío, que casi meto la pata. Ojo, izquierda, 5, sobre loma, salto quizá. Ahora, izquierda, 5, larga, no atajes, troncos dentro. Ojo, izquierda, 6, 60, sigue a la derecha, sobre loma, troncos. La meta. Hemos llegado. ¡En verde, hemos llegado en verde! ¡En verde! ¡En verde! Los segundos, tío. Me parece bien. O sea, me parece muy, pero muy bien. Mantenemos la tercera posición. Y nos dan 72.000 por haber acabado terceros. Cosa que, tal y como se nos están dando las carreras, es brutal. Así que, de momento, en esta cuarta carrera del campeonato, hemos quedado los terceros otra vez, ¿vale? Así que, guardo y salgo para los menús. Y de momento lo vamos a dejar por aquí. Está siendo muy, muy, muy accidentado este campeonato. Y me está costando muchísimo mantener pole. Pero, oye, de momento lo estamos manteniendo, ¿vale? Así que, tampoco me quejo. Hasta el próximo, nada más. ¡Chao!